Yo creo que a ese objetivo responde todo lo que he hablado de la interactividad entre el público y los talentos, es decir, la importancia de que haya post-screenings, de que haya mesas redondas, de que haya clases magistrales. Responde a que el espectador más joven, las nuevas generaciones, entiendan que hay un cine, el cine no solamente es entretenimiento, sino que hay un proceso creativo y técnico detrás y también reflexivo. Yo creo que eso es importantísimo, que se ha perdido y creo que ahí tienen un trabajo importantísimo los festivales y las escuelas de cine. Y nuestra interactividad con el público responde un poco a esa idea de que entre todos consigamos que el público sepa ver cine.